Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de personajes contra personajes de batallas eficaz en Roblox Así que, antes de nada, quiero que dejéis en este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más vídeos Perdona, perdona, amigo ¿Qué? Dime ¿Podrías dejar de gritarme en el oído? Ah, vale, perdón, un momento, eh No, vale, perdón, no, te parto la cabeza Un momento, un momento ¿Por qué me gritas al oído? Vale, así que podéis dejar ahora mismo 2000 likes para más batallas épicas de personajes en Roblox Así que venga, le habéis dado like, le estáis dando like porque hoy se vio una batalla muy épica contra Metal Sonic ¿Le habéis dado like? ¿Sí? ¿Sí? Pues un beso para vosotros guapísimos Y también podéis poner en los comentarios qué otros personajes pueden batallar Así que ahora vamos a enganchar a ese maldito Metal Sonic y a acabar con él ¡Metal Sonic! Pues lo que oís, un tonto que estaba gritando a mi lado en un banco, no sé qué le pasaba ¡Metal Sonic! ¿Qué haces, idiota? Deja de seguirme, ¿quién eres? Que tenemos que hacer una batalla para ver quién es mejor Pero qué batalla, si nadie te conoce en este pueblo Uy, que no, si soy el prota, chaval ¿Qué prota? El prota, Sonic es el prota del prota del prota El prota soy yo, que soy el más famoso, chavalín, que aquí juega al fútbol todos los días Si Sonic es mucho mejor que Metal Sonic, chavalín ¿Pero qué dices? Si estoy hecho de metal, mira tus huesos ¿Qué pasa? Yo te hago así Y te reviento Uy ¡Mira, mira, mira! ¡Pah! Me siento en tu cara ¡Pah! ¿Vas visto? Cuidado, eh En tu cara, en tu cara ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! Bueno, Metal Sonic Vamos a demostrar quién es el mejor, ¿vale? Déjame en paz, voy a llamar a la policía Chicos, llamad a la policía Hay un psicópata ahí en pie Pero Metal Sonic A ver, ¿qué quieres? Si te gano, ¿te piras de la ciudad? Sí, sí, me piro ¿Seguro? Seguro Ven aquí Ven Joder Ven aquí, Metal Sonic, vas a ver Siempre tengo que hacer tonterías con inútiles ¿Estás listo, hombre? ¿Haces tonterías contigo mismo? ¡Wow, wow, 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 wow Como vuelvas a hacer eso, te pego un tiro, amigo Vale La primera prueba será una carrera Tendremos que ir corriendo en plan Corriendo así Y dar tres vueltas El primero en dar tres vueltas Gana la primera prueba ¿Estás listo, Metal Sonic? ¿Qué haces aquí, Sonia? Hace mucho que no nos vemos Sonia Sonia, espérate Uy, mira a este Es su novio Déjalo, déjalo Vale, vale, no te acerques Sabe full contact Vale A ver, entonces si te gano corriendo Recupero el amor de Sonia Eh, sí, efectivamente A la de tres, ¿vale? Vale Una Dos Eh, eh Metal Sonic no vale Vale, a sprint lento ¿Cómo sprint lento? Rápido, rápido ¿Cómo me he colado por aquí? Sprint lento, vamos Una vuelta Vamos Cojo más monedas Más anillos, más aros Ya está, estoy ganando, estoy ganando ¿Pero cómo estás ganando? Vamos a por la última vuelta Vamos a por la última vuelta Mira, mira, mira cómo lo hago Como la de Sonic Como la de Sonic Mira, mira, mira Sabes, Sonic, que eres un poco lento, ¿no? Mira, mira, ahí voy, voy, voy Mira, mira, mira Ok, tú nos has dado las vueltas Las tres vueltas Imposible No, no es imposible, he ganado Que no, que es imposible Que yo haga las tres vueltas Buena de mi ciudad, te he dicho Y tú estabas aquí quieto Mentira, soy muy rápido No me ves, amigo Que no, que he ganado yo Ahora me ves Ahora no Mira, cierra los ojos A ver, venga, cierra los ojos Bueno, date la vuelta, date la vuelta Venga, me doy la vuelta Ahora me ves Ahora no me ves A ver Oh, ¿dónde estás? Tendrás que encontrarme, amigo ¿Dónde estás? Eh Oh Qué buena es A de engancharte a la chimenea Hola Te encontré No soy yo Venga Pues como esta prueba No ha quedado clara el ganador Vamos a hacer una de nado, ¿vale? ¿De nado? De nado, sí De nadar Será de natación Topenco De nado y ya está Yo que sé Vale Vamos Aquí está, pero Bueno Metal Sonic Que tú eres un robot Que igual el agua no te viene bien Metal Sonic No, no tiene pinta, ¿eh? Entonces ya es Metal Sonic Aquí venga Igual deberías ayudarme Sube, sube ¿Cómo? Saltando Vale, Metal Sonic Vamos a hacer una carrera de natación, ¿vale? Desde aquí hasta el otro lado, ¿no? Pero nadando No vale pegar un salto Que nos saltemos todo el lago, ¿vale? Bueno, pero a ver Yo de momento voy 1-0 Hay que ir nadando No, no, no Esa no ha quedado clara el ganador Hay que ir nadando, ¿vale? Vale, vamos Bueno Toma, chavalín ¿Qué ha pasado? Metal Sonic No, no Esta prueba no me gusta, ¿eh? No sabes nadar, ¿eh? Bueno Esta prueba no parece ser mal a mí, amigo Metal Sonic Tengo problemas técnicos, amigo Que no es tan difícil Venga, sal Pero ¿cómo se sale de aquí? Pero nadando de aquí ¿Cómo? ¿Con qué? Metal Sonic Sal la de afuera A ver, a ver Venga, Metal Sonic No me gusta esta prueba, ¿eh? Venga, así me gusta, vale Metal Sonic Bueno, a ver Tú puedes, vamos Esta prueba la he ganado yo Definitivísimamente, ¿eh? Es que esto no vale Soy un robot Vale, venga, ya está Si quieres hacemos La última prueba En la dimensión malvada En la dimensión de Sonic.exe ¿Y qué hay que hacer allí? Pues no sé, la última prueba ¡Eh, mira un Sonic! ¡Socorro, socorro! Tranquilo, yo te ayudo a levantarte Ya está, venga, vamos Gracias ¿Vamos? ¿A dónde, a dónde? Hagamos la prueba Aquí En la dimensión de Sonic ¡Espera, espera, 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 espera! Dime Había que entrar andando a lo épico Vale Venga, salte Espera aquí Hay que entrar andando a lo épico Y haremos la última prueba aquí La prueba del escondite ¿Listo? ¿Y si entramos andando así A cámara lenta? Claro, eso es lo que No, andando No corriendo, andando ¡Socorro, socorro! Vale, ya voy ¿Qué pasa? ¿Metal Sonic? Dame una mano Vale, aquí antes de entrar Aquí antes de entrar Tenemos que activar nuestros modos super Porque si no La dimensión nos consume, ¿vale? Es que no me gusta estar en modo super Es lo que toca ¡Súper Sonic activado! No te rías de mí, ¿eh? De tu Super Metal Sonic Sí, no te rías de mí Soy un poco... ¿Y tú? Bueno, es... ¿No está mal? A ver, no tengo mucho color ¿Vamos? ¿Vamos? Tú primero ¡Vamos! Vale, ya estamos en la dimensión oscura de Sonic.exe ¿Listo para hacer la batalla definitiva del escondite? Hombre, muy listo no estoy ¿Pero este sitio qué es? Hay muchos árboles No tienen hojas Eh, pues... Pues son... ¿Se puede... Son árboles para esconderse? ¡Mira, mira! ¡Oh! Estoy robado con un árbol ¿Cómo estás subido ahí? Porque soy Super Sonic, chaval Nadie puede ir con Super Sonic ¡Uy, que no! Mira, mira Yo también estoy A ver ¡Oh! Vale Eh, vamos a... Eh... ¡Oh! Podemos... Ven aquí Al punto de encuentro ¿Por qué tiene puntita este árbol? Eh, no lo sé Ven a este punto de encuentro Voy, voy Vas a flipar Vas a flipar Metal Sonic la paliza que te voy a meter, chaval Te voy a hacer pim, pam, pim, pam También te digo una cosa Eres muy pesado Esta ciudad es mía Eh, no Esto es de Sonic.exe Todo es mío Eh, vamos a jugar al escondite, ¿vale? Empiezas contando tú, ¿vale? Yo no cuento Soy un robot Te olvidas de ello Pues cuenta hasta 10 Y me buscas, ¿vale? Vale Venga Eh, cuando empieces a contar Me avisas Empiezo Vale, ya voy ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Aquí ¿Estás listo? ¡Sí! Bueno Si te encuentro, te vas Eh, eh, sí Ganarás esta Pero luego tendrás que encontrarte Y a ti Vamos, vamos, vamos Parece que no me está viendo No me está viendo No me ves Metal Sonic Eres caca ¿Cómo que no te veo? No me estás viendo Te he visto No, ese no soy yo Por Sonic ¿Pero qué ese no soy yo? Me tienes que pillar Bueno, pues a este hombre Le he fusilado Vaya Fue ahora pílame a mí No sé quién es Pero si venía de por aquí Es que ha visto a alguien No sé qué No Hombre Venía de esta esquina Y ha venido a verme a mí No ha venido de ningún sitio Ha venido de aquí Que son esas fugas Que se asoman de la pared Metal Sonic No es nada ¡No! Te pillé No vale Bueno, ahora tengo la oportunidad De empatarte Así que Bueno Eso lo veo más difícil, amigo Y te escondes, ¿vale? Vale Empiezo Uno Dos No vale hacer trampas, ¿eh? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Shaman Voy a buscar a Metal Sonic Y a ganar esto, definitivamente Oh, me vende cosas Está igual Vamos A ver Encima de los árboles No veo nada ¿Qué árboles? ¿Cómo que qué árboles? ¿Qué has hecho, Metal Sonic? Algo épico Y jamás me vas a encontrar ¿Por aquí? A lo mejor estás aquí No Ahí no estoy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos, inútil Encuéntrame A lo mejor estás ¡Eh! ¡Wow! Tu padre no estaría orgulloso de ti ¿Qué fuerte es ese tío? A ver, tienes que estar por aquí ¿Aquí? ¡Oh! ¡Te encontré! No soy yo ese Oye Metal Sonic Ese no soy yo ¡Metal Sonic, que te he pillado! ¡Que no soy yo! ¡Que te he pillado! ¿Qué es otro? ¿Qué eres tú? Oye, Metal Sonic ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Un muñeco malvado ¿Dónde? Míralo, aquí ¿Qué hace? No veo nada, amigo Metal Sonic tiene mucho poder Nosotros estamos en modo super Pero creo que tiene más poder que nosotros Metal Sonic ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tío más inútil? Vale, Metal Sonic Entonces Hemos quedado empate en el escondite Empate en la carrera Y yo he ganado en la natación O sea que en el global Yo soy el ganador Metal Sonic Que te den Eh, pero Metal Sonic Espera que tenemos que ¡Ay! Bueno, he vuelto a la dimensión ¡Suscríbete al canal! '